¡Suscríbete! 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 Tanta dulzura Ven Yari Pero bailando bonito Gracias bonita Y te puedo yo curar Ante un altar De amor sincero Todos, todos A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Tanta, pero tanta Dulzura Ay, ay, ay El aplauso, el aplauso muchachos Bravo, bravo Que tenemos algo sabroso con Colectivo Mijas Que le metemos algo rico, que te gustaría Pues va, 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 Juana la Jumana A ver, que venga Juana, te gusta Venga, chacachum Venga, a ver, quiero verte Viene solita, 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 solita Pégale, ea, ea Pégale, mamá A ver, ayúdame, ayúdame, ándale Gaby, ayúdanos Y háganme una rueda Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Los va a hacer hasta sudar Baila ese ritmo que es la pura sabrosura Mueve tu cadera que esas ciencias de la pura Porque bailando te reina donde quiera Con ese ritmo con que mueve la cadera Baila como Juana la Cuba Hasta ahí mi querido Javier Un aplauso por favor A Colectivo MX ¿Cómo está Colectivo MX? Un aplauso ¿Dónde están las redes sociales? ¿Y dónde se presenta Colectivo MX? Facebook, Facebook número uno Colectivo MX Y el super Whatsapp si nos permite 55, 23, 20, 29, 6 Un poquito más cachondo 55, 23, 20, 29, 60 Preséntame a tu equipo de trabajo por favor Muchas gracias Vamos a presentar a nuestro super bajista El máster Bruno Martínez ¡Bruno, Bruno! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Ra, ra, ra! Y a la chica hermosa que está aquí Bueno la conocen ya es la voz de la Mosh ¿De la Mosh? Gaby Gabriele ¡Eso! Ahora vente para acá Déjame presentarle a Pablo por favor Para que les demos un abrazo Yari tú eres la reina aquí Tú ya lo sabes Pero le puedes presentar también tu micrófono a Yari por favor A ver Yari ¿Se te hace ganar? Sí, claro ¿Te gusta? Sí, muy bien ¿Qué momento entró? ¡Beso! ¡Beso bebé! ¡Eso! Heredero de los panchos Son los herederos de los panchos Platícanos Pablo ¿Cuándo comienza esta gran aventura? Pues este proyecto empieza hace aproximadamente un año Decidimos tener y revitalizar la esencia de la música Al tener una estricta necesidad Pues de que los jóvenes se sigan empapando Y a la vez inculcando De todo este género que a lo mejor se ha perdido Pero no creo que se haya perdido Yo creo que es este Que las nuevas generaciones lo retomen Y este es el proyecto que ahorita tratamos de hacer Bueno, te comparto Yari Que ellos son los herederos de los panchos Y el Güero Gil Alfredo Gil El gran Güero Gil Era mi tío Hermano de mi abuelo Del Charro Gil Hermano de Chucho Martínez Gil Y de los hermanos Martínez Gil Entonces es un orgullo tener A uno de los herederos aquí Claro que sí Y como él lo está diciendo ¿No? Ahorita los muchachos Todavía no se O sea Ya esta música Como que la dejan atrás Esta música es hermosa Y por eso me da muchísimo gusto Estar aquí en tu programa Marquitos Porque tú vienes Con toda esta música Que es hermosa Así que no se pierda La música aquí Y vamos a seguir disfrutando El show de Marcos Valdés Claro que sí Vamos del otro lado del estudio Porque tenemos nada más y nada menos Que a la tía Anita Enrique R Que nos vamos con La maravillosa consentida La tía Anita A ver Hola Anita ¿Cómo estás? Qué contento Hola Marquitos Querido Muy contenta De estar nuevamente Con todos ustedes Encantada de estar En el show De Marcos Valdés La segunda temporada Del show de Marcos Valdés A través de Orbe Network Estamos en vivo Y a todo color ¿Quieres mandar saludos A alguien Anita? No, pues encantada de la vida Como siempre Saludándolos con todo mi cariño Y amor Esperando que estén todos Maravillosamente bien Esa es tu cámara Mira Anita Qué padre ¿Verdad? Qué padre La número dos Ricky R ¿Cómo estás? Qué gusto Muy contentos de verlos Anita Que ya hace mucho No la veíamos Pero se ve preciosa Más bonita Ay, gracias Bueno, más acabadita ¿Verdad? Más viejita Más viejita Sí Oye, quiero mandarle un saludo Muy grande a mi productor Y director El Conde Que hace un trabajo espectacular Un aplauso al Conde Muchachos ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Y además está acompañado De dos muñecas hermosas Una desde Costa Rica Que era pura vida magia Ahora, vámonos a las imágenes Que tenemos aquí Ricky ¿Qué te parece? ¿A qué nos presenta la tía Anita? Vamos a ver qué dice ahí ¿Qué es Anita? Cuéntanos un poco Mira, ese es un diorama Que a mí me puede encantar Es una boutique Tipo francés Bueno, desde luego No sé si alcanza a apreciar bien aquí Pero todo está El piso es de vidrio mosaico La parte de arriba es una lámpara También de De Mosaico pues De cristal Y este Y bueno Todos los Los enseres Y todos los adornos Son hechos desde luego por mí Ricky Y todos los vestiditos También los hiciste Sí, sí, sí ¿Tampoco eres diseñadora de modas también? Pues hasta eso me he hecho ya De todo Soy todóloga Completamente Lo que pasa es que yo no tengo aquí atrás Y por mí me queda más cerca Por eso lo puedo ver Pero a ver Ahí estamos viendo ¿Qué es un exhibidor? ¿O qué viene así? Una vitrina ¿Vitrina qué tiene? Esa vitrina tiene Todo lo relacionado con la bonetería Este Se puede llamar así Para mujer Bolsas Este Productos de tocador Hasta ropa interior ¿Ropa interior de mujer? Ropa interior Por ahí hay ropa interior de mujer Bien Déjame me asomo bien Es un vikingón Bien coquetón Bien coquetón De todo Collares En fin Y todo lo que puedo ver En la botella ¿El vestido es como un vestido de noche? ¿O es un vestido de novia? Sí Sí Es un vestido de noche Con su sombrero Y este El sombrero está al lado Ya te diste cuenta Enrique El sombrero está muy bonito Bueno Y después vemos al fondo ¿Hay un espejo? ¿O qué es el que está hasta el fondo? Sí Hay un espejo muy lindo Que me encanta Porque es como Como Muy muy Como tipo antiguo De De los que usaban Hace muchísimos años ¿No? En las boutiques Y todo Y todo lo que es Este La La ¿Cómo se llama? Los muebles Son tipo vintage Divinos Que me encantan Que es de lo mejor Que puede haber En la En lo que es la miniatura Está increíble Anita Bueno Vamos a suponer Que la gente Ahorita Estamos en vivo ¿Eh? En vivo 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 Yo quiero preguntarle a ti Anita Quiero ir a tomar clases Contigo a tu casa Y a ver cómo le haces ¿Puedes? Bueno Sí Cómo no Con mucho gusto Solamente Solamente tengo Cinco mil pesos diarios Para dar No Pues mira A ver Hacemos la lucha Apenas y para el material Más el material Apenas y para el material No Yo por la clase Ah no 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 Yo con mucho gusto A todos los Que nos ven Los televidentes No 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 Les voy a cobrar Con mucho gusto No 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 Pues como que no Que paguen el material Nada más Nada más el material Son veinte mil De material Algún consejo que le quieras Todo esto No No El trabajo de Anita Dile Laurita Búscate otra Pues búscate otra Estás joven y guapa Pero si es un novio Como que no la pela No que no la Es un novio Pero no la pela Ya no No va por ella No la frecuenta No No le dice piropos Que la mande a ver a dónde Que la mande a ver A su qué Su elote Un elote Aunque es un heladito Es que anda malita De los dientes Anita ¿Te gusta la música? Ah sí me encanta Como no Te queremos mucho Anita ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque quiero que la gente sepa Bueno mira Estoy en Facebook En Anita F. Patino Para que les des Cualquier consejo Claro que sí Con mucho gusto Promete Anita Que vas a estar con nosotros siempre Pues sí Siempre Te necesitamos mucho Gracias Estoy encantada Al contrario Pero estoy muy Enroda En que me inviten Y estar participando En tu programa tan hermoso Bueno vamos con esta Pequeña cortinilla Y pasamos de aquel lado Porque Colectivo MX Va a cantar una canción De Sonia López ¿Verdad? Es de Sonia López Vamos Vamos con esta cortinilla Adelante chicos Adelante chicos Adelante chicos Adelante chicos Adelante chicos Oye, espero tu regreso Desde el último beso no he podido vivir Mira, tu amor me está matando Y el nido está esperando Tú tienes que volver Todo sigue igual en nuestro nido Todo te ha esperado regresar Trinos de censo entre la mañana La nueva esperanza despertar Vuelan las gaviotas embarbadas En la vieja playa llora el mar Pasan los cogullos cuantas callas Todo en nuestro nido sigue igual Con toda esa belleza y tú no estás Mi amor regresa pronto sin tardar Que yo me estoy muriendo de ansiedad Y el nido está esperando Vuelve ya Vuelan las gaviotas embarbadas En la vieja playa llora el mar Pasan los cogullos cuantas callas callas Con la vieja playa llora el mar ¡Bravísimo! Aquí continuando De chismes De chisme que nos gusta tanto ¡Dale el palo, dale! ¡Ricky! Oye, ya extrañaba ese anuncio Ya extrañaba ese anuncio con el hermano Ale Y su amigo Richie Y mira, lo dije con el micro apagado ¡Ay, Cache! Sí, aquí está prendido Esto pasa en vivo Para que vean que estamos en vivo y a todo color Con todos ustedes, queridos amigos A ver, Richie, dale, dale, dale Pues mira, vamos a empezar Mira, les voy a presentar Cada semanita les vamos a compartir unos monitos De colección Hoy tenemos la diferencia Entre Yoda y el Baby Yoda Para que no se confunden Ah, ok No, no, no Ellos no se comparten Entonces, cada semana nos va a acompañar algo Algo diferente, ¿no? Están bien bonitos Pues miren, sí, es cierto Ahora que acerca el 14 de febrero No se olviden Lavar bien todos sus monitos Para que no se llenen de ácaros Y todas esas cosas Oigan, ¿ya fueron ustedes a comprar sus boletos para Bad Bunny? Bueno, ¿sí lo conocen? Sí, sí, sí lo conozco Porque yo no lo conocía mucho ¿Tú sí lo conoces? ¿Ale? No, hombre, pero ve... 147 Es el único éxito que le conozco Bueno, yo vi la noticia ayer Y la verdad, les confieso Que tuve que buscar la... La... El video Porque no sabía cómo cantaba O sea, sabía que era un cantante Que sí ocasiona mucha polémica Pero no sabía realmente de sus canciones Pero fíjate que lo interesante Es que ayer se agotó La segunda fecha Ya había agotado una primera fecha Y ayer se agotó en un día La segunda fecha nada más para el auditor Digo, el auditorio El... Ah, y el Estadio Azteca Fíjate que ayer la venta se saturó en Ticketmaster Y la gente se fue como loca a comprar los boletos Había más de 400 mil personas en el Azteca Tratando de buscar un boleto Ay, pero realmente yo... Yo no compraría O sea, yo no iría a ver un concierto de... Yo preferiría mi Gloria Trevi ¿El público? ¿Son chavitos? Son chavitos, sí Es realmente el representante más importante De la música urbana a nivel latinoamérica O a nivel mundial Es puertorriqueño, ¿no? Tanto que se ha ganado un Grammy Como el mejor compositor del año Imagínate En 2020 ganó dos Grammys Tiene gran, 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 gran proyección En cuestión de la música urbana Pero haciendo un paréntesis a eso Hay una situación bien curiosa, Richie Porque sí, la nota Marca que 400 mil gente, etcétera, etcétera Pero yo no había boletos Porque todos los compradores para reventa Ya los... O sea, ya los tienen en sus manos Entonces, qué gacho, ¿no? Pero fíjate que hay muchas historias Alrededor de este chavo Había gente que, pues, no tiene tanto dinero Que se esfuerza y que realmente Logran lo imposible por comprar un boleto Sí, claro Hay una historia de una chava Que agarró la tarjeta de su papá Y que le dijo Me prestas su tarjeta Para comprar unos boletitos, ¿no? Estos en Texas Y que dijo Ah, no, pues sí Ya le da la tarjeta Y que la chava cree que estaba en pesos Cuando estaba en dólares Caray Le deben hasta los calzones ahora al banco Pero... Santo, por Dios, no A ver, otro chisme, mi Richi Pero dígate que... Algo que me sorprendió de veras Que ni hurca Que ya ven que no le gusta dar escándalos Ni opinar, ni nada No le gusta hablar de los demás Que siempre se dirige bien Educadamente Se conduce muy bien, claro Pues se atrevió a aconsejar a Alfredo Adami No, bueno ¿Y qué consejo le dio? Ahora sí que dicen que no escupes pa'l cielo, ¿verdad? Pero pues esta mujer sí Peor dicho, dicen el comal le dijo a la olla ¿Qué pasó? Entonces dice... Fíjate lo que le recomiendo Dice que tiene que aprender a tener humildad Rectificar sus actos Y que espera que con esta vivencia que tuvo Se dé cuenta que le está... No dijo regando Pero la palabra con K Esa Bueno, o sea, ni hurca dando consejos O sea, ni hurca dando consejos de civismo O sea, ¿dónde se vio eso? ¿No? Pero bueno Entonces, bueno Ojalá que Alfredo le haga caso a ni hurca Que pues ya ves que ella siempre se conduce muy bien Pero a lo mejor esto está pasando con ni hurca De tantos alborotos Que también ella en su momento ha tenido Ahorita ya reflexionó Para darle buenos consejos a los demás ¿No crees, Ale? ¿Será posible? Ni hurca, ¿qué te pasa? ¿Será que como el otro día se vistió de angelito Ya siente que ya se purificó? ¿No? Ya puede dar consejos Probablemente Pero sí Ojalá que Alfredo Adami tome en cuenta Ese consejo Porque tiene razón en algo, Nurca En ese comentario que hizo Dice Ya la regaste porque ya agrediste a una mujer O sea, ya Ya traspasaste la barrera de toda la La parte Normal De la violencia de géneros Aguas ahí también Aguas Ahí es muy delicado Y fíjate que otra que está dudando Si abre su cuenta en OnlyFans o no Es Galilea Montijo ¡Ándele! ¿Por qué? Pues porque dice que ella está de acuerdo En cobrar por subir contenido ¿No? Que de alguna manera Estas exclusivas que ellos suben en OnlyFans Pues que sí les agradece Que sus admiradores Pues se mochen con un Con una propinita ¿Verdad? Que ella dice que ya tiene lista Todos los videos Y todas las cosas que va a subir Pero que digo No solamente en OnlyFans Pasan cosas así de Sexosas Ni pasan videos Pasan todo ¿No? Pero pues Yo creo que la gente Si ve que Está Galilea Montijo Pues sí la van a querer ver Así como Enseñando Claro Y como ella hizo el comentario ¿No? Ya tanto que han subido de ella En redes sociales Con poquita ropa Ha estado en bikini Ha estado en revista Claro que sí Ella hizo el comentario Que ¿Por qué no entrar ahí? Aparte es Una lanita extra Entonces Pues si yo fuera ella Estar en bolsas Y en cosas Claro Para que luego no digan Que es de dudosa procedencia Son regalos de sus comadres No digas No 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 Tampoco digas Yo quiero esas comadres Cálmense con mi Gali Cálmense con mi Gali Milagros Nada que ver Bueno Este está por mejor película Vestuario Fotografía Y diseño de producción Y bueno Algo que nos dan También muchísimo gusto Es Carlos López Estrada Que es hijo de De la directora Carla Estrada Que fíjate que él fue el director De la película de Raya Y el último dragón Esta película muy Bonita de Disney Muy bonita Y bueno Ojalá que se lo lleve Porque pues es Es un mexicano Que está triunfando En Estados Unidos Y que es muy difícil ¿No? Claro Y aparte es un orgullo ¿No Ale y Richie? El tener mexicanos Que pues nos representen Con tanto talento Tanto en Olimpiadas Como en todo Este desarrollo ¿Sí o no Ale? Exactamente Que se reconozca En toda la lista De los ganadores Digo los nominados Al Oscar Que es muy extensa Digo no la vamos a poner A decir Pero la gran ausente Era Lady Gaga Que estaban La nominaron En otros premios Por la casa de Gucci Pues de aquí Ni la tomaron en cuenta Pues ya los fans Ya fueron a reclamar Y bueno Ya por último Por último Tenemos una boda Que ojalá Nos llegue la invitación Algo que llama mucho La atención ¿Algo a la boda Richie? Ya digo la boda A ver Bueno va a cortar El hermano Ale Pero dice Fíjese que ya tenemos Que tener el traje listo Para el once de febrero Nos vamos a Oaxaca ¿Quién creen que se casa? ¿Quién? ¿Yalitza? No Pues bueno Fuera No, no La maestra Alvester Gordillo Se casa por tercera vez Con su abogado Hablo de los enemigos Es una ¡Nombre! Mira ahí lo tenemos Al novio No es interesado ¿Verdad? No No porque él ayudó a sacar a la cara No la ha perdido No aparte se ven bien enamorados Tiene ojos Sobre todo Mira ella tiene setenta y siete Y el treinta y seis Pero bueno ¿Dónde hay amor? Mira Acuérdate de algo Acuérdate de Acuérdate de De algo Esa foto Se va a sumar A la realidad De la amistad Que hubo Con Llorando Saldívar y Selena Con este Pero veo como Que la maestra Si le dieron su Restiradita ¿Verdad? No Bueno pues ojalá Con esas cremitas Que sean muy felices Ya les platicaremos Cómo nos fue en la boda Pues esperemos ir Sí Hoy mismo vamos Por el traje Por el vestido No te pases Pero nosotros Nos vamos Vamos a seguir Con más diversión ¿Verdad? Con Marquitos ¡Vámonos! Aquí queridos amigos Adelante muchachos Arránquense con esto Pero vamos a cantar todos Gracias a los herederos De los panchos Mi queridísimo Pablo Mucho ¿Dónde te estás presentando Mi querido Pablito? Nosotros No somos De un lugar fijo Pero sí tenemos Diferentes presentaciones Ya han sido privadas Han sido también En teatros ¿Hacen privados? Sí También privados ¡Oh no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chavas pónganse listos Porque está el chamaco Este chavo No, no A ver Cuéntanos ¿Dónde los pueden contratar? Nos pueden encontrar En Facebook Como Los Herederos del Bolero En Instagram Como Los Herederos del Bolero Oficial Cualquier cosa Ahí estamos En las redes sociales Vigentes Ella se llama Lola Y vive sola Por cualquier cosa Así o no ¡Órale! ¡Ay! ¡Cosita! Vámonos con eso Muchachos de Colectivo Javier Muchas gracias ¡Qué equipazo! Vámonos con esto señores Y listo el hermano Ale Que se quede ahí Porque van a hacer Vas a hacer todos tus consejos De Los Ángeles Regresando con ellos ¿No? ¿Te parece bien? Adelante Vámonos con esto Dice así Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer El mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme Mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Contigo Aprendí Que yo nací El día en que te conocí Que quede claro Que aquellas cosas Que llevamos en el corazón No se olvidan nunca Te amaré toda la vida Estarás a mi lado toda la vida Sigo enamorado Fielmente de ti Vamos juntos Aprendí Aprendí Que puede un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo ir Mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo Las viví Y contigo aprendí Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Contigo aprendí El aplauso El aplauso Vamos porque voy De aquel lado Rápidamente Córrele Hola queridos amigos Continuamos aquí En el show De Marcos Valdés Felices Contentos Marcos ¿Cómo estás? Muy contento Como siempre Muy inspirado Relajado Para arriba Para abajo Para un lado Para el otro Pero a ver Cuéntanos Oye Fíjate que hoy traigo Mensajes bien bonitos El primero de ellos Es conforme El arcángel Rafael Que es un arcángel Que es reconocido Como el médico de Dios El médico de Dios O la medicina de Dios Ajá Mira El efecto del arcángel Rafael En nuestra vida Refiere mucho A que nos ayuda En cuestiones protectoras Al cien por ciento Del entorno En salud Tanto de mente Como de cuerpo Y de espíritu Porque ¿Qué pasa? Con este arcángel Hay que sanarme Mejor tu cuerpo Hablando de la parte Física O hablando del espíritu En todo y por todo Salud de alma Y de cuerpo A ver Adelante Mira Tiene Su nombre Tiene Varios significados Curación de Dios Médico de Dios Medicina de Dios Rafael Es uno de los tres De los Es el único De los arcángeles Aparte de Miguel Que si tiene Una Un contexto bíblico ¿Sabes? Ajá A ver Cuéntanos Es el único Que tiene que ver Con curaciones A través que hizo Con Tobit Con Tobías En esos libros Ahí Ustedes lo encuentran El cura precisamente Con hígado Y el corazón De un pescado ¿No? Por eso representa Mucho con el pescado Él tiene Esa forma De curar De sanarnos Donde se refleja Que incluso Podemos utilizar Los medios De la naturaleza Para curarnos A través de las hierbas A través de ciertos elementos Como los inciensos Como los ¿Qué pasa cuando los baños? Los famosos baños Que son maravillosos Para quitar Las malas energías Que tú Ayudas a mucha gente Claro que sí Marcos Hay baños Que se diseñan Para alejar Mala energía Para elevar Tu energía También Para armonizar Tu entorno Para proteger Tu espíritu O para que tengas En los negocios En el trabajo Y todas estas cosas ¿Qué tipo de baños Pueden ser? Por ejemplo ¿Qué te gusta? Un baño Ahora que cerca Catorce de febrero Fíjate Un baño Para el amor propio Pones a hervir Lo que sean Pétalos de tres rosas rojas Le pones Tres cucharadas de miel Una raja de canela Con esencia De La chupa rosa La chupa rosa ¿Le entran muchachos O no a la chupa rosa? ¿Le entran a la chupa rosa O no a la chupa rosa? O esencia de Así se llama Punto La chupa rosa ¿Cuál es la chupa rosa? Pues la esencia Es el colibrí Ah bueno Bueno Explícame Porque también yo lo conozco Como colibrí Pero no sabía Que se llamaba la chupa rosa Suena bien eso De la chupa rosa O usted que me entendió O usted que me entendió Que me entendió Oye Dígame Entonces Hervimos todo eso Colamos Nos bañamos normal Antes de secarte con la toalla Te enjuagas con esas aguas Elevar el amor propio Elevar el amor de pareja Haces ese baño Bañas tú a tu pareja Y tu pareja a ti Y se fortalecen los amorosos Con la chupa rosa Tengo que bañar a mi pareja Claro Y va a acabar en chupa todo Va a acabar muy bien Me imagino Porque con chupa rosa Pues acaba eso más sabroso Toda la cosa Yuna no escuches esto Porque no es para Que haya chupetados A ver que más Mi querido Por ejemplo Un baño para fortalecer los negocios Esencia de naranja Esencia de coco Esencia de violetas Mezclas todo Te bañas normal Y te enjuagas con esas aguas Tienes éxito Esencia de Coco Naranja Y violetas Otra esencia Vámonos ¿Qué más? Para conseguir trabajo ¿Quieren? Un buen trabajo Bien remunerado ¿Hay que lavarse todos lados? Sí, bañarte todo Pero hasta las coyunturas Hasta el ñoño Todo El ñoño Chicos Todo el contorno Todo el contorno Todo el contorno Claro El recoveco Esencia de coco Vainilla y tabaco Rapidísimo Y si sale algo Sale oliendo a coco Sí Mejor que salga a coco Y no a ¿Verdad? Usted me entendió Muy bien Muy bonito Muy bonito Y volviendo al arcángel Rafael Se festeja el 29 de septiembre Junto con Miguel Sí Su día preferido es el jueves Es regente del coro De las virtudes Su color es el verde En cualquier tonalidad Sobre todo el jade O el verde esmeralda ¿No? Ok Y por supuesto Hay un decreto muy bonito Que dice De acuerdo a la voluntad divina En el nombre de Dios Inúndame Rafael Con tu luz divina De la salud celestial Y desciende a mí Pasando a través de mi corazón Y que mi cuerpo absorba Y aplique toda la cantidad Necesaria de salud Que necesito En este momento Ahora y para siempre Amén Amén mi queridísimo hermano Hermano Ale Te tengo una sorpresa Antes Danos tus redes sociales Son tan amables Ya saben que estoy Como hermano Ale Vidente Tarotista En Facebook En Instagram Y también en TikTok ¿Cómo va ese bracito? ¿Ya mejor? Va mucho mejor Gracias a Dios Vamos a tener Teléfono descompuesto Vamos a tener Soy mujer Vamos a tener muchos segmentos Pero tengo una sorpresa Si me puedes regalar una gráfica Conde Para presentar a una chiquilla Por favor Que viene conmigo Regálame una gráfica Por favor Si eres tan amable Tú me das el cue Cuando esté listo Pásale preciosamente Para acá Ven para acá Siéntate aquí conmigo Siéntate aquí conmigo Siéntate aquí conmigo Adelante Ahora sí Vamos a abrir el micrófono Simplemente para acá Mi queridísimo Estoy listo Estoy con Fanny Fanny que es una chica encantadora Fanny ¿Estás lista para hacer un monólogo? ¿De qué trata el monólogo? ¿Lo compartimos con el hermano Ale? Claro Claro, claro que sí ¿De qué trata esta historia? Bueno, pues la historia se trata De una chica muy rebelde Bueno, yo creo que Aparte de rebelde Está dolida Porque le hizo falta A su papá Desde muy pequeña Entonces ella está En contra de la vida Por eso Y aparte piensa Que su mamá Siempre le trata De imponer Lo que la mamá quiere Y no lo que Ella Quiere ser de su vida Perfecto Bueno, ¿qué te parece Si escuchamos Al trío MX Que van a Que van a cantar ahorita Quédate, hombre Y acompáñalos Que se quede nuestro amigo Pablo Claro, quédate Pablo No seas Zacatecas, hombre Pásatela bien ¿Y qué les parece? Al regresar Te tendremos lista Para que Para que nos diga Cómo le puede hacer Nuestro hermano Conde Nos tienes que ayudar Porque es monólogo Y no usa micro ¿Lo podemos hacer ambiental Mi querido Conde? Sí, lo puedes hacer ambiental ¿Nomás proyectas la voz? Sí, sí ¿Lo vas a hacer muy bien? Muy bien ¿Quién es tu maestro? Marcos Valdés ¡Ay, Diosito! ¡Vámonos con MX Y los herederos Del otro lado Adelante, chicos Ahora que Ahora que soy libre Como antes Ahora que No tengo que ser fiel A nadie Y ahora que soy libre Soy libre al fin Para elegir con quién vivir No me puedo olvidar Que fui tu amante No me puedo olvidar Que fui tu amante Que fui tu amante Y ahora que soy libre al fin Y ahora que soy libre Como antes Y ahora que soy libre al fin Y ahora que soy libre al fin Para elegir con quién vivir No me puedo olvidar No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que fui tu amante No me puedo olvidar No me puedo olvidar No me puedoantu No me puedo olvidar No me puedo olvidar Que � subtle No me puedo olvidar No me puedo cuidar Y ahora que soy libre al fin Y sin lugar a duda un ejemplo de lo que es una gran mujer La mujer que nació para cantar Manuela Torres Y Gaby no te quedas atrás, que bien A ver chavos, vamos a darle mucho, vamos a darle mucho apoyo a Fanny Hoy va a ser un monólogo, ¿quieren ver el monólogo? Háganse un poquito para atrás ustedes, háganse un poquito para atrás Ahí, ahí, quédense, ahí, ahí Esta parte es para ella Damas y caballeros, ella va a proyectar su voz Tienes un micrófono ambiental No necesita otro mi queridísimo Conde ¿O estamos bien así? Estamos bien, a ver, proyecta tu voz Hola Hola Hola, una bata Una bata Listo, bueno, con un aplauso, ¿les parece bien? Damas y caballeros, queda con ustedes Fanny ¡Sube el telón! La única que quiso ser doctora y no lo logró ¿Qué se supone que voy a hacer con una bata? Ni pintándola y haciéndole unos cortes, puedo usarla como vestido Está horrible Y todos allá afuera están esperando a que salga con esto puesto Seguramente, mi mamá les dirá ¡Miren! ¡Qué linda se ve mi Valeria! Será una gran doctora Pediatra Porque le gustan los niños Para que lo sepas, mamá El único niño que me gusta Es Rubén Y tiene 19 años Él ya no necesita un pediatra Él me dio un regalo que sí me gusta Estoy pensando en ser su novia Bueno, estoy muy chica para pensar en andar de novia Pero no estoy chica para decidir qué quiero ser toda mi vida ¿Quién no se entiende? Me dicen No puedes andar de novia Porque estás muy chica y no sabes lo que quieres Y tienes que ser más grande para tomar una decisión seria con los muchachos Es más importante el decidir salir con alguien que Empezar que quiero ser toda mi vida ¿Toda mi vida? No, eso es mucho tiempo ¿Qué quiero ser cuando tenga 30 o 40 años? ¿40 años? No, no quiero ser tan vieja nunca Tengo que regresar a la fiesta Y no puedo salir con esto puesto Pero si le digo a mi mamá que no me gustó su regalo Se va a poner muy triste No, qué difícil es tener 18 años ¿Qué hago? Mucho tiempo ¡Mire, don Alfonso! ¡Es una hermosa y saludable niña! Bueno, muy hermosa no está Pero estoy segura que con los días se compone Porque todos los bebés cuando nacen Hacen un poquito feos Pero esta sociedad miente mucho Y la primer mentira que escuchamos los seres humanos Es ¡Qué bonito está! No, no puedo ser doctora Soy muy mala diciendo mentiras ¿Y si hubiera una emergencia? Doctora Valeria Doctora Valeria La necesitamos en el quirófano ¡Rápido! ¡Hagan su lado! ¡Este niño no respira! ¡Rápido! ¡Prepárenme al equipo! ¡Que esta niña se muere! No No, no puedo ver morir a las personas Ya vi morir a mi papá Y no quiero vivir eso una y otra vez más Mi papá era maestro Él me enseñó a leer y escribir desde muy pequeña A lo que extraño tanto Si mi papá estuviera aquí Mi mamá no me hubiera regalado esta horrible Mátame doctora Mi papá siempre decía que Los niños debemos cumplir nuestros sueños Y no los sueños de los adultos frustrados Esas palabras me daban mucha risa porque Yo creía que los adultos Eran unas frutas muy maduras que se echan a perder con los años ¿Mi mamá estará frustrada? ¡Ay no! ¿Mi mamá estará frustrada? ¿En verdad? No, tengo que Tengo que regresar a la fiesta Y esta bata está horrible No, no puedo regresar No puedo ponerme esta bata No me gusta para nada No quiero ser doctora ¡Ya voy! ¡Déjame en paz! ¡Voy a salir cuando esté lista! ¡Yo no quería una fiesta! ¡Ni tampoco un horrible plato de doctora! ¿Mamá? ¿Mamá? No, yo no debí gritar eso Ahora me siento la peor hija del mundo Si mi papá estuviera aquí Se pondría muy triste Al escucharme hablarle así a mi mamá Mi mamá solo quiere que yo sea Que yo sea feliz Debo de decirle Que ser doctora no me hará feliz Que no sé Quiero ser maestra Como mi papá O cineasta Y grabaré muchas películas de amor O seré una gran cantante Cantaré muchas canciones Y filmaré miles de autógrafos O no sé Puedo ser una gran actriz E interpretar a una gran doctora Que salva miles de vidas Tío, no sé No sé qué quiero ser Lo único que sí sé Es que quiero ser feliz Y también quiero que mi mamá sea feliz Bueno, creo que Las maestras de química También nos salvaron Espero Que eso le hagas feliz Oh no ¿Y si todos escucharon los gritos que pegué? No, 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 no Allá afuera Está Marta Y a ella Le encanta comunicar a todos Lo que pasa con los vecinos Ay no, por favor Por favor Que no me haya escuchado Ya sé Voy a salir como si nada Como si me hubiera gustado mucho mi regalo Le daré un abrazo y un beso a mi mamá Y le pediré perdón Al oído Para que solo ella me escuche Cuando sea grande No seré una adulta Seré una adulta como mi papá Voy a dejar que mis hijos estudien Lo que ellos quieran estudiar Les voy a comprar todos los regalos que ellos quieran Y nunca Nunca los voy a regañar Gracias mamá ¡Está hermosa! ¡Ahora! 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 Mientras hay una gráfica preciosa Pásenle corriendo Diez segundos Nueve Ocho Siete Seis ¿Qué pasó con Yuna? Yuna ¿Dónde estás y Yuna? ¿Dónde estás y Yuna? Ya estamos de aquí desde este lado Vámonos directamente Oye vente para acá rápidamente Vámonos allá de aquel lado Queridos amigos Con teléfono descompuesto Y soy mujer ¡Venga un aplauso muchachos! Te dejaron el bebé tirado Sí, porque está feo Se le cayó el bebé Se le cayó porque está feo Se le cayó porque está verde Ay, qué grosero Y ahora sí Es momento de yo soy mujer ¿Qué les parece? Muy bien Y el tema que vamos a tocar Es la primer cita La primera Con un chico A ver Yuna Ay no ¿Has tenido buenas o malas experiencias? Buenas La verdad buenas No me quejo ¿Sí? Sí No, yo a mí me tocó una experiencia Que Dios mío Al otro día yo volteaba el teléfono Para que ya no me marcara De plano No, de plano Pero yo creo Tenemos que estar muy conscientes El dar el sí Para dar ese paso Oye, pero nunca les tocó De esa que estás en el café Y que dices No, de plano No tengo nada que hacer Y que apliques La de voy al baño Y no regresar Y no regresar Yo una vez Una vez sí la apliqué En el cine La verdad Dije Ay no No, a mí me pasó En el cine De verdad A mí se me hizo eterna Esa tarde Pero lo malo Es que por ejemplo Este chico En vez que me diga Era nuestra primer cita ¿No? Me diga Tú escoge la película Hizo Él dijo Yo escojo esta Y yo dije No, no Hizo lo que quiso Ajá Hizo lo que quiso Exacto Y aparte Terminé yo pagando todo Entonces fue horrible O sea, tú pagaste el cine Y las palomitas Y todo Exacto No, se me hizo De lo más brutal Ha sido la peor experiencia De mi vida Pero ¿Por qué tú pagaste todo? O sea, ¿en eso quedaron? ¿O no te dijo? No, pues a la mera No traigo dinero No traigo dinero No, a la mera Ha sido la única experiencia O sea, o te aplicó La de se me olvidó la cartera Exacto Así como abrió la cartera Y yo estaba Trágame tierra No, se me hizo eterna No, se me hizo eterna esa tarde Pero fíjate Pero creo que Que es una De esas experiencias Aprendes, ¿no? Y dices, bueno Pues no vuelvo a salir Con este chico Claro que hay que darnos La oportunidad De conocer a personas Y darnos esa primera cita Pero fíjate que Acabo de ver Un documental muy bueno Que está en Netflix Que dice La cita de Tinder Para que la vean Es de un cuate Que arma toda una Parafernalia De que tiene dinero Que es heredero De una compañía De diamantes Que viaja en aviones Particulares Y entonces las chavas Se clavan Imagínate, llegas Ves eso Y dices, no, pues sí Te está invitando La primera cita A cenar Un lujoso restaurante Te invita a viajar Entonces dices, no Pues sí Qué feliz soy, ¿no? Y todas están enamoradas Y todas están muy felices Y de repente Salen problemas Que empieza a pedir dinero Y entonces, ¿cómo dices? Ay, pues si tiene muchísimo dinero ¿Qué me cuesta ayudarlo, no? Y bueno, pasan unas cosas terribles Y aparte Si invitas a una chica A salir por primera vez Pues tienes que ir preparado ¿Sí o no, Yuna? Sí, si tú la invitas Y sabes que vas a ir a eso Es que yo nunca he tenido Malas experiencias ¿Qué vas a ir a qué? A salir A conocerlo Al cine, cafecito Mira, yo creo que las mujeres No están esperando Que las inviten Y más en estos tiempos Pero creo que Si vas a salir con alguien Si es muy importante Que de repente Tenga esa cabellerosidad De invitarte Porque si alguien llega Y dice La mitad Pues ya como que dices Ay, o sea Y no por no pagar Pero o sea No es por no pagar Pero simplemente Es como un detalle bonito ¿No? Y hay que saber Llevar el momento ¿No? O sea, yo desde Los cinco primeros minutos Fue así como de ya Sentirme incómoda No hubo como ese click Y la verdad Estaba simpático El muchacho Porque yo dije Ay Dios mío ¿Qué hago aquí? ¿No? Pero Sí, pero después Estaba curioso Sí, estaba lindo Pero de verdad No hubo como ese click O cuántas veces pasa Que a lo mejor Si está muy guapa Muy guapo Pero a la plática Dices Híjole Tiene que ser Exacto Tiene que tener Esa inteligencia Para tener Una buena charla ¿No? Y esa buena cartera Para que nos vaya bien Exacto Pero vamos a seguir Yo creo No, estoy segura Que vamos a seguir Con este tema La próxima semana Porque hay muchos puntos Muy buenos Por qué Por tocar Dentro de La primera cita Con el chico Y nos enlazamos A teléfono descompuesto Automáticamente ¿Qué traemos? Traigo Un tema Que estoy muy enojada La verdad Es un tema Que O sea Lo saqué Porque ayer vi una noticia A ver nada mal Les adelanto tantito Si no funcionó El noviazgo Viene el tema de June Ah Si no te funcionó Con eso Te puedes venir a lo mío A ver Vamos con la prostitución Ya se va uno A los extremos Ya si de plano No puedes ahí Te vienes conmigo Y yo te aconsejo No, no es cierto Es que yo saqué el tema No, pues es difícil No, sí Yo saqué el tema Porque Ayer yo estaba viendo En redes sociales Una noticia De que una mamá Prostituía a su hija De nueve años En Tlanepancla Creo Ah, sí Y le dieron treinta y nueve O sea Años y qué Pero que la mamá La llevaba de qué Al hotel Así con los muchachos Y a mí me dio muchísimo coraje Eso porque dije como O sea, como la misma mamá Su hija de nueve años No, y aparte a los nueve años O sea, eso es un infanticidio Y yo por eso dije Tengo que hablar sobre ese tema No, no estoy de acuerdo O sea, ¿qué opinan ustedes? No, yo tampoco estoy de acuerdo con eso Ni a los trece Ni a los quince años Creo que tiene Tenemos que darle un buen ejemplo A los hijos Ellos ya dirán, ¿no? Más adelante ¿Cuál? ¿Qué paso tienen que dar? Y creo que es un paso muy difícil El prostituirte, ¿no? Pues mira, dicen O sea, que es el oficio más viejo del mundo ¿No? Que siempre se ha dado Pero yo creo que lo Cuando ya tienes conciencia de tu vida De tu cuerpo De no dañar a alguien Porque Digo, es muy respetable Lo que se dedica a cada persona, ¿no? Hay chavas que se dedican a sus A estas situaciones Y les dan carrera a sus hijos Les dan una vida muy buena Ahora sí que ¿De quién hablas? Ahí me siento No, pues dicen Dicen Pero bueno, digo Yo creo que cualquier trabajo Es muy respetable Siempre y cuando lo hagas Con responsabilidad Y no afectes a nadie Pero yo creo Que sí tienen una vida La mayoría muy triste Porque, por ejemplo A muchos sí les ha de gustar, ¿no? Les ha de gustar Les ha de encantar su trabajo Pero a otras Pero, ¿no? Imagínate que encuentren Que encuentren a un hombre Que la saque de No, lo que pasa es que Te vas a tocar Con todo tipo de personas O sea Que te peguen Que te violenten Que te lastimen Tus sentimientos Porque, digo No dejas de ser mujer Y ahora No solamente La prostitución es femenina También ya hay masculina Ya hay masculina Ya se comparte ¡Hombres lastimados Por las mujeres! Pero Ya les toca Pero este tema Creo que va a ser Más extenso, ¿verdad? Ahorita Ya vamos a sacar Los precios Las horas ¿Qué incluye? Vamos a dar más ¿En qué esquina? Porque ahora Para el 14 de febrero Hay paquetes, ¿eh? Adiós, chicos ¡Vámonos! Una, vente para acá Yari, véngase para acá Ricky Tabata, vente para acá ¡Córrele, Tabata! ¡Córrele! Dos, tres Venga Vete, Ricky Vete, hermano Ale Véngase Véngase Páseme Vene, hermano Ale Vente, camínal Vente Gracias a Colectivo MX Gracias A mis amigos de los herederos Todos Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Se lo muera Y el canela de tu piel Se quede igual Todos Si perdiera el arco iris Su belleza Canta, hermano Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Todos Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más A ver, todos esos Derecha, izquierda Gracias Colectivo MX Dante, hermano mío Te quiero mucho Gracias Por estar conmigo Todos Que se quede el infinito Sin estrellas O que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos Que no muera Y el canela de tu piel Gracias, hermano Ale, Ricky Desperdí el arcoiris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme El gordo El gordo llamas Muchas gracias Te lo agradezco Conde Gracias Conde Por ser un gran productor Y a todo tu equipo De chicas hermosas Rebeca Gracias por todo Ricky R Yari Yuna A todos Gracias El colectivo MX Gracias Gracias a los herederos Fanny Preciosa Gaby Nos vemos la próxima semana En el show De Margos Valdés Hasta la próxima Vámonos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!